¿Cómo está la situación del transporte escolar en Cutracoy Plaza Huíncul? Mirá, nosotros teníamos planificado viajar, sumarnos en este caso a la actividad en el Consejo de Educación para hacer el reclamo por los dichos de la Ministra y bueno, habíamos invitado a los directores de las escuelas rurales pero nos informaron que ayer ellos se dirigieron al Consejo de Educación y hoy obviamente tenían garantizado el transporte. Lo que sí nosotros no sabemos y que lo vamos a averiguar es si ese transporte en este caso tiene una solución parcial o total digo que no nos encontremos a mitad de año nuevamente con esos inconvenientes así que esa fue la respuesta que obtuvimos de algunas de las directores de las escuelas rurales. Bien, aquí hay gente afectada en Barrio Norte, en zona de Chacras Sí, y hay en la situación también de Monte Hermoso, la 281, estaba La Barrosa y bueno, otros directores que nos habían confirmado su participación pero bueno, casualmente ayer viajaron al Consejo de Educación y les dijeron que sí, que estaba la garantizada para hoy entonces vamos a verificar esa información. Bien, el director del Distrito Escolar pidió que se extiendan las líneas de colectivo a Barrio Norte y Monte Hermoso ante la falta de transporte escolar ¿Ustedes coinciden con que esta podría llegar a ser una segunda solución? Y sí, lo que pasa es que vos fíjate que la situación también en Monte Hermoso es el transporte urbano, que no hay un transporte urbano que garantice no solamente para los estudiantes, sino también para la gente que vive en ese lugar. Claro, bien. Bueno, y ayer hubo asamblea, salió el apoyo al paro por 72 horas la semana próxima. Sí, en principio participaron 30 asambleístas, bueno, contamos al final con menos participantes asambleístas en esa asamblea, se votó en este caso las medidas de las 72 horas con 24 votos, sumado a un encuentro de trabajadores y bueno, después lo que sería el piego de reivindicaciones que implicaba un congreso educativo, la devolución de los días de paro... ¿Un plan de lucha nacional de Cetera? Un plan de lucha, sí, la exigencia a la Cetera y a la CTA de un plan de lucha de conjunto con los conflictos que vienen en curso. Bueno, entre otras, se tuvo una cantidad de votos de 26, fue por unanimidad, que eran todos los asambleístas presentes.